Hola chicos, bienvenidos a FELIX FON AND PLAY Hoy hablaremos de un carro todoterreno Aquí les tengo el Vaporizer 3D NICO Ahora vamos a sacar Ahora vamos a sacar el control Aquí tiene unas cositas que las tienes que curar para que salgan Ya sacamos el control Y por último, las baterías Y el carro es descargable con su USB que está aquí adentro Tiene un abre fácil Que no hay que ponerle el tornillo Aquí está el USB para cargar el carro Vamos a encenderlo En mi cuarto no hay tanto espacio, así que ¡vamos para el parque! Este carro todoterreno puede andar en agua, tierra y arena Y representa 60 grados Tiene mucha potencia ¡Bum, bum, blip, 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 blip! Ya tengo mi Vaporizer 3D NICO Ahora me puedo ir a la playa con mi familia Manejando mi todoterreno Esto fue todo el FELIX FON AND PLAY ¡Chao amigos!